Digamos un poquito más reciente que dice así, te la grabó Jorregito y dice Nuevamente, nuevamente te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos, la memoria Aunque ya no quieres verme, porque en el pasado te causé dolor Y no he podido, no he podido repararte ni una hora Porque tu imagen y recuerdos me estorban Es difícil vivir esta vida loca, si tuyo es mi corazón Es que el amor es así, cuando uno se cree feliz, siempre llega a lo peor Es que el amor es así, espejismo pero al fin, siempre tiene la razón Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tu mi único amor Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Siempre me hace falta reír, siempre ya tu risa no está Quiero, 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 quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Soy humano, por lo tanto tengo mis debilidades Te ofendí cuando tenía que respetarte Hoy estoy pagando con ese desprecio, mi torpeza, mi maldad El pecado, el pecado, lo perdono aquel maestro Que vino este mundo a darnos buen ejemplo Si tu eres creyente y crees en su palabra, me tienes que perdonar Es que el amor es así, aunque digan por ahí, que es mentira nada más Es que el amor es así, que a veces te hace reír y después te hace llorar Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, que ese fue mi gran error Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tu mi único amor Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va Siempre me hace falta reír, siempre ya tu risa no está Yo quiero resignarme por fin, yo quiero tener tranquilidad Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar Y siempre me he quedado sin ti, siempre ya tu risa no está Siempre me hace falta reír, siempre tu perdón se me va Siempre me hace falta reír, siempre tu perdón se me va